Hola a todos, bienvenidos a Bordados con Miki Ru. Hoy mis amigas, amigos vamos a comenzar un nuevo diseño. Hoy vamos a hacer, bueno, vamos a comenzar este pavo real que tengo aquí con una rosa. Vamos a comenzar a bordar primeramente la rosa, una rosa medianita. Para ello vamos a hacer un bordado facilísimo. Muchos de ustedes me han comentado que no pongan los diseños tan grandes, que porque están muy grandes, que porque ya se llevan mucho trabajo, mucho tiempo. Bien, entonces vamos a hacer una rosa algo pequeña, no tan grande. Y vamos a poner un bordado sumamente sencillísimo. Bien, entonces vamos a comenzar. Primeramente con nuestra rosa y vamos a colocar nuestros aros. Vamos a utilizar nuestros aros pequeños. Vamos a acomodarla. Ahí está, sí cupo. Sí cupo, sí cupo, sí cupo. Bien, ahí está. Muy bien. Ya colocamos nuestros aros. Yo voy a trabajar con un tono azul. Este azul que tengo. De este azul vamos a hacer esta rosa doble hebra y lo cristal metálico en doble hebra. Vamos a hacer un bordado sumamente sencillísimo, principalmente para todas aquellas amiguitas, amigos principiantes en el bordado. Bien, esperando les guste, vamos a comenzar y vamos a comenzar por un primer pétalo. Así como vamos a hacer este primer pétalo, vamos a trabajar todos los pétalos de la rosa. Ahora vamos a trabajar pétalo por pétalo. Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a empezar en este pétalo que tengo aquí. No es cierto. Vamos a fijar nuestro hilo. Híjoles, que tiene mi aguja. Bien, ya cambié mi aguja. Ya tengo una aguja buena. Y vamos a fijar en este pétalo donde nos quedamos nuestro hilo. Una vez fijado, vamos a trabajar el contorno de nuestro pétalo. Simplemente vamos a ir enrollando todo lo que es el contorno. Aquí vamos a hacer esta puntada tan facilísima y así vamos a rellenar todo este pétalo al contorno. Como les indicaba anteriormente, me han escrito, he estado leyendo todo lo que me escriben. Les agradezco mucho sus comentarios, algunas de ustedes, la mayoría. Y algunas me dicen que pues los diseños están muy grandes, que están muy trabajosas las puntadas. Bueno, pues para todas esas amigas, pues vamos a hacer este tipo de bordado facilísimo. Es un bordado nada más de relleno. Estamos rellenando la orilla de todo lo que es el primer pétalo. Y de esta forma vamos a hacer todos los pétalos. Tanto la parte de adentro como la parte me refiero a la parte de aquí como todos los pétalos exteriores. Si lo prefieren pueden realizar lo que es la raya, el contorno en esta parte de aquí. Todo lo que estamos ocupando o bordando para que no se vayan derechuecas. Bien. Entonces seguimos enrollando todo nuestro contorno en la parte de adentro. Gracias por ver el video 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 Voy a fijar mi aguja Ahí la tengo fijada Vamos a hacer unas pequeñas puntadas Y aquí vamos a hacer un puntito De nudo una, dos, dos veces en mi aguja Enrollo y vamos a sacar nuestra aguja Vámonos con la siguiente rayita que tenemos aquí Volvemos a hacer lo mismo Unas pequeñas puntadas De cadena Vamos a hacer una puntadita más Ahí está Y nuestro punto de nudo dos veces Enrollamos y Sacamos Vámonos con la siguiente pequeña raya que nos queda Y hacemos lo mismo Y volvemos a hacer nuestro punto de nudo Y sacamos Y sacamos Bien Aquí yo ya terminé este primer pétalo Me voy a seguir con el siguiente Por lo tanto salgo aquí Y vuelvo a trabajar Y vuelvo a trabajar Y vuelvo a trabajar de la misma forma Todo mi pétalo Al igual lo voy a trabajar En cada uno de los pétalos Estos dos pequeños los vamos a rellenar Con punto de relleno Lo que es este, este Y este de aquí Bien Entonces Vamos a continuar Rellenando Toda la orilla De cada uno de los pétalos Así como hicimos Nuestro primer pétalo Un momento Gracias. Bien, aquí yo ya llevo adelantada mis pétalos, los pétalos del centro. Había yo indicado que estos pequeños pétalos los iba yo a rellenar, pero no, ya cambié. Simplemente lo rodeamos con puntada de cadena. Lo que sí vamos a rellenar son estos pequeños pétalos del centro, estos. Y entonces vamos a seguir. Vamos a empezar a rellenar, ya sabemos nuestras puntadas de relleno, ya se los he enseñado en otros diseños. Esta que voy a aplicar la tengo aplicada y se las mostré en, déjenme acordar, es en la carita y el cuerpo del bebé que anteriormente hicimos ese diseño. Ahí aplicamos esta puntada de relleno y aquí la estamos aplicando también en doble hebra. Y así nos va a ir quedando, nos va quedando nuestra rosa. Tan fácil, tan sencilla y rápida de hacer. Aquí estamos haciendo una puntada nada complicada, facilísima. Simplemente estamos rellenando contorno de la rosa, sus pétalos y se está viendo bonita, sencilla pero bonita. Y así nos va a ir quedando. Bien, vamos a terminar de rellenar estos pétalos. Para enseñarles al final cómo nos queda. Bien, aquí ya terminamos todos los pétalos y así nos va a quedar nuestra rosita. Ahora vamos a hacerle unos pequeños estambritos o pistilos. Y este lo vamos a hacer con un tono, es un café tabaco, de este tono lo vamos a hacer. Y en una sola hebra. Vamos a salir aquí en el centro. Vamos a hacer lo siguiente. Ya sea que ustedes realicen este mismo bordado que hicimos aquí en los plieguecitos o el que yo voy a hacer. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer una, dos, tres enrolladas y nos vamos a la parte de arriba de donde sacamos. Sacamos. Este es uno, aquí vamos a hacer otro más. Solamente le vamos a hacer tres puntadas aquí en el centro. Igual vamos a volver a meter, salimos un poquito más abajo de nuestro, de nuestra primer puntada. Ahí está. Sacamos por el centro, enrollamos, una, dos, tres, en nuestra aguja y metemos al lateral. Este es el segundo y aquí vamos a hacer el tercero. Hacemos lo mismo. Una, dos, tres, enrolladas en, en la aguja y metemos. Bien, aquí ya terminamos el centro de nuestra rosa. Así nos va a quedar. Y con esta puntadita hemos terminado nuestra pequeña, no, es una rosa mediana, no tan pequeña, es medianita. Un bordado facilísimo, sencillísimo, para todas las amigas que empiezan a bordar y para las que les guste, apliquenlas en las rosas grandes. Se ve también muy bonito y no es, este, muy complicado. Bien, mis amigas, ojalá les agrade y como siempre regalen un me gusta. En el próximo video vamos a hacer el pavorreal. Ahora vamos a bordar un pavorreal blanco, en tono blanco. Vamos a ver cómo se nos ve. Bien, entonces ese es para el próximo video. Bordar el cuerpo del pavorreal. Como siempre, regálenme un me gusta y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Música 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 Gracias por ver el video